A mediados de abril advertíamos de la importante zona de resistencia que presentaban los títulos de la antigua Celtia en el nivel de los 3,20 euros. Resistencia que ha sido pulverizada sin contemplaciones y que le coloca en disposición de poner a prueba la resistencia que presenta en los máximos de 2015 en los 4,41 euros. Ni que decir tiene que podemos asistir a ligeras correcciones o fases de reacción, pero lo cierto es que desde el punto de vista del análisis técnico el precio ya no presenta resistencias importantes hasta los máximos de 2015. Y por abajo, por el lado de los soportes, el más inmediato lo tenemos en los 3,20 euros.